En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado el pasado 3 de diciembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur organiza la semana La Inclusión es tu Derecho, del 4 al 10 de diciembre. Durante esta semana se llevarán a cabo diversas actividades y charlas. En el evento estuvieron presentes Marco Vinicio Jiménez González, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del INSS, Jesús Armando de la Tobaca Macho, titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo y Prestaciones Económicas, así como la quinta regidora del Ayuntamiento de La Paz, Osiris del Carmen, Lara Ramos. El Instituto Mexicano del Seguro Social reitera su compromiso con la población a través de la organización de la Semana Nacional de Discapacidad. Queremos hacer un llamado a la reflexión, ya que es fundamental que trabajemos juntos para derrimar barreras físicas y sociales, promoviendo entornos accesibles adaptados a las necesidades de todas las personas. Debemos aumentar la inclusión laboral, educativa y social, garantizando que cada individuo tenga las mismas oportunidades para desarrollar su potencial y contribuir así al progreso de nuestra sociedad. Hoy, más que nunca, es importante recordar que la discapacidad no define a una persona. Cada individuo tiene talentos, habilidades y capacidades únicas que merecen ser reconocidas y valoradas en nuestro deber como sociedad, brindar el apoyo y la igualdad de oportunidades necesarias para que todas las personas puedan alcanzar sus metas y sus sueños. El Instituto Mexicano del Seguro Social busca generar conciencia y sensibilización a través de pláticas, conferencias y testimonios, contribuyendo a una sociedad más inclusiva y justa para todos.